Bienvenidos a mi canal de ladería de lo que surja. En esta ocasión voy a hablar de la historia de los helados, remontándose a sus orígenes y no tanto a las últimas tendencias que sigue la ladería profesional. Quédense, lo que van a escuchar le va a resultar interesante y hasta sorprendente. El prestigioso gastrónomo y editor catalán Ignacio Domenech Puigcercós cuenta la historia de los helados en su libro publicado en 1912, La pastelería mundial y los helados modernos, con un lenguaje cultiflorido, repeto de citas en latín que voy a tratar de traducir para ustedes. Esta es la versión de la historia de los helados a cargo de Ignacio Domenech Puigcercós. Comienza así, cuando el estómago del dueño hierve con vino o porto y comida se espera helado más frío, de cocción de escarcha. Ateneo pide nieve del monte Olimpo para refrescar el vino. Los antiguos acostumbrados a tomar frías y aún heladas las bebidas, especialmente el agua, según refiere latiano y juvenal. Séneca repuesta a los romanos los refinamientos como que no sólo en verano sino en pleno invierno si viviesen la nieve por este motivo. Esta necesidad de beber helado hasta el invierno se puede acaso atribuir a los efectos de la comida, demasiado condimentada y aromatizada, que irritaba las vísceras y exigía la frescura de la nieve para calmar sus ardores. Los antiguos colocaban los vinos en los pozos para refrescarlos y usaban también garrafas o jarras denominadas vasanibaria o colunibarium, de oro o plata, para colocar la nieve. Las primeras eran como la actualidad de vidrio en forma de ampolla y se ponían en medio de hielo picado o de nieve como se lee en macrobio. Plinio agrega, ¿en qué vaso dejaron caer la nieve para que se enfriara? Plutarco refiere, igualmente en su pasaje que traducimos de griego, ponían alrededor del frasco lleno de agua, una gran cantidad de nieve. Otros más observadores de la regla de la higiene hacían previamente hervir el agua y la refrescaban después, circundando al frasco con hielo-nieve, como se lee en el Dístico de Juvenal, que ponemos de encabezamiento a este artículo como lema. A Nerón, el emperador sádico, según Plinio, corresponde esa ingeniosa innovación. Se descubrió que el príncipe había hervido agua y la había sumergido en la nieve para enfriarla. Pero si bien los arcaicos dragones usaban tantos modos variados para beber fresco y helado, parece que no han conocido la manera de concentrar el agua en sorbete, como observaba Averani. Cuántas clases de sales refuerzan maravillosamente la propiedad de hielo y la estimulan al punto de poder, en época cercana, congelar fácilmente todos los licores. El beber la nieve de los latinos no se refiere al sorbete ni al agua artificialmente congeladas, sino al agua de nieve o de hielo, como se lee en el Dístico siguiente de Marcial. No bebas la nieve, pero bebe el agua fría. El comentario sobre la nieve es una glotonería ingeniosa. Séneca critica a las damas romanas que masticaban el hielo o la nieve con los dientes. Los griegos, como los romanos, tenían para guardar el hielo para el verano, subterráneos. Ateneo, en los libros citados anteriormente, cena de Isabi. También en el libro 3, después de varias recomendaciones sobre el modo de servir a los convidados y de pedir la nieve del monto limpo, trata el modo de conservarla y se expresa elegantemente en esta antítesis. Que la nieve sea siempre natural, porque natural hace revivir el verano y conservar la sepultada es, sin embargo, más graciosa y más elegante. El célebre humanista Florentino Sbrahani, que vivía en la mitad del siglo XV, nos dice que Bernardo Guantaletti, hombre de sagaz inteligencia, conocida por sus numerosos inventos y maravillosas innovaciones, fabricó el primer sorbete. Pero el uso de las bebidas heladas no se generalizó en el acto, siendo considerado como danino por muchos y prohibido por los médicos como perturbador la digestión y de los calores naturales del estómago. La industria humana, siempre ingeniosa y sagaz en lo que concierne a la gula, reconoció pronto que esas bebidas, en lugar de dañar a la salud, al contrario la favorecen, mitigando el exceso de calor de los órganos estomacales, refrescando la sangre en las estaciones estivales y estimulando las energías vitales. Enseguida, en Firenze del consumo, los sorbetes se generalizó y se puso de moda. Estos sorbetes, como los de origen oriental, los servet, se confeccionaban con los jugos acuosos de limones, naranjas, frambuesas y otras frutas de buen gusto y sabor. Se sabe que los primeros helados o sorbetes, como sería más justo llamarlos, fueron importados a París por Catalina de Medicis en el año 1533. Pero el secreto de su fabricación quedó en el Palacio Real de Louvre, como el de los famosos Alermes de los Papas Medicis, León X y Clemente VII. Los pasteleros, reposteros y confiteros florentinos llegados a París en el séquito de la reina, incluso el famoso Renato, nos dieron a nadie el secreto de su arte. Y los parisinos tuvieron que esperar todavía más de un siglo y medio antes de poder saborear los helados y sorbetes. Sea la florentina, a la veneciana, a la genovesa, como la siciliana. Los primeros fabricantes de helados que llegaron a París para innovar y fomentar su industria fueron italianos, particularmente napolitanos. Los florentinos y venecianos fueron los primeros comerciantes y navegadores. Visitaron los principales puertos del oriente, en Turquía y en Persia. Se apresuraron a regresar a su patria, a difundir la suculenta manera de preparar los sabrosos sorbetes con los jugos acuosos y azucarados de las frutas, especialmente con el zumo de limones, naranjas, granadas y con el café. Uno de estos industriales emprendedores inauguró en París el primer establecimiento público con espejos, divanes y mesas de mármol, como se usaban desde hacía largos años en Italia. Fue el siciliano Catelli Procopio, gentil hombre de Palermo, el cual, después de haber agotado su patrimonio, tentó con los últimos recursos rehacer su fortuna implantando en aquella metrópoli una nueva industria. Otro italiano de fama mundial ha sido el napolitano Tortoni, que sucedió a su predecesor Belloni. Belloni inauguró en el año 1798 un espléndido establecimiento estilo café en el Boulevard des Italians, número 10. Así se denominaba porque la ópera italiana funcionó durante varios siglos en el mismo boulevard, hasta que se quemó el teatro. Pero la suerte no le fue favorable. Abrió sucursales en varios puntos céntricos de la capital y viendo el resultado negativo de sus empresas, le dio el negocio a su primo, el joven Tortoni, el cual, inteligente y activo, hizo prosperar en pocos años el negocio, mientras Belloni se quitaba la vida. En el principio del siglo pasado, estamos hablando del siglo XIX, Tortoni fue favorecido por los acontecimientos políticos y bajo el imperio de su café, con un espléndido surtido de helados a la napolitania siciliana, fue el proveedor de todas las fiestas públicas y privadas, organizando los buffets y las mesas con piezas montadas de incomparable genialidad y fantasía. Tortoni, a pesar de la fundación de una casa rival a corta distancia en el mismo boulevard, el café napolitain fue el punto de cita de todas las celebridades literarias, artísticas y mundanas de la capital, y su terraza fue frecuentada por los elegantes que asistían al desfile de Tour Paris en el boulevard elitista. Tortoni se retiró del negocio en el año 1825 con una fortuna estimada en 200.000 francos, que dejó a su único hijo. Tortoni ha dejado un nombre célebre en Francia y en el mundo entero, lo que no hay ciudad grande o pequeña que no tenga un establecimiento ostentado a su nombre. Ha sido el innovador de los más sugestivos y elegantes modos de preparar los pez siduri, los inficioni, los caldi freddi, los zavallones, las casate a la siciliana, con crema y frutilla, las macedonias de fruta, los quesitos helados y sobre todo el delicioso poncho a la romana, servido con merengue y champán, el poncho fernentino con ron fino de la jamaica. Tortoni inventó los arquelins, los panaches y ha puesto de moda los sorbetes a la Italia, con pistachos, limón y frutilla, predecesores de los sorbetes patrióticos que se servían en el café. Hay que añadir a título de curiosidad histórica gastronómica que el café Procope existe todavía en París, ubicado en el dicho barrio latino, el barrio intelectual, en el cual se encuentran universidades, la soborna, las academias, las facultades y los principales colegios, etc., frecuentados por millares de estudiantes, tanto nacionales como extranjeros. El gran escritor Balzac y también Alejandro Dumas han sido parroquianos del café Procope, y el dueño actual enseña a las nuevas generaciones la mesa en la cual el divino poeta Alfredo de Muset escribió las poesías que han inmortalizado su nombre, después de embriagarse con la horrible mezcla inventada por él de cerveza y ajenjo. El café Procope es una casa histórica, por ella han desfilado generaciones de escritores sabios, literatos, artistas y estudiantes. Durante un tiempo fue punto de cita de los mejores jugadores de dominó y ajedrez. A la historia de los helados, contadas por Ignacio Domenech, Puig Cercos, deberían haber una serie de apuntes sacadas de otras fuentes. En el libro Fundamento científico de heladería, escrito por Juan Mora y Salvador Maestre, se hacen eco que la versión más extendida de los orígenes del helado se encuentra en Mongolia. Los jinetes mongoles hacían recipientes con los intestinos de algunos animales. En dichos recipientes se introducían nata y ataban esos recipientes a sus caballos. Los jinetes mongoles cabalgaban a temperaturas muy bajas por el desierto de Gobi. Hablo de temperaturas similares a lo de los arcones congeladores. El frío intenso y la agitación de esos recipientes mientras cabalgaban, hacía que la mezcla adquiriese una textura similar al helado con el paso del tiempo. La expansión del imperio mongol hacia la frontera china llevaría al helado a ese país. Charles Panatti, en su famoso libro Extraordinario Orígenes de las cosas de hoy en día, señala como pionero del helado a los habitantes del lejano oriente, concretamente a China. Hace 4.000 años los chinos preparaban una masa mantecada hecha de arroz muy cocido, leche y especias. La mezcla se colocaba rodeada de nieve para que adquiriese la textura y cremosidad de un helado. Los chinos también sabían hacer sorbetes con fruta helada, zumo y pulpa, mezclado con nieve. Numerosos vendedores ambulantes ofrecían estos refrescantes postres en el siglo XIII a.C. El emperador chino Tang, 618-697 a.C. tenía un método para crear mezclas de hielo con leche. Esta receta pasó de China a la India, Asia, y a Persia, el actual Irán, y después a Grecia y Roma. Pero es, precisamente, en la Italia de la Baja Edad Media, cuando el helado toma importancia en Europa. El viajero y aventurero italiano Marco Polo, al regresar de sus viajes a Oriente, trajo varias recetas de postres helados usados en Asia durante cientos de años, los cuales se implantaron con cierta popularidad en las cortes italianas. Marco Polo escribió en su obra El Millón, conocido también por los viajes de Marco Polo o Libro de las Maravillas, cómo en el lejano oriente bajaban la temperatura del agua gracias al empleo de algunas sales, pero no mencionaba el procedimiento. Diversas fuentes históricas afirman que se producían postres parecidos a nuestros sorbetes y cremas de helado en Asia Menor antes de Jesucristo. En la Sagrada Biblia aparecen dos menciones al consumo de postres helados. Abraham ofreció a Isaac leche de cabra mezclada con nieve y el rey Salomón menciona el refresco de la nieve en los días de las cosechas. Muchos investigadores también creen que se producían helados en Oriente Medio y Mediterráneo. En la Grecia antigua se consumía una mezcla helada similar a la que conocemos por sorbete. Algunos historiadores creen que esa costumbre fue importada de Oriente. Antaño nevaba más y había más glaciares. La nieve era recogida a lo alto de las montañas para ser prensada, transportada en neveras bajo tierra hasta 30 metros y en cuevas. Existen vestigios de estructuras arquitectónicas destinadas a este menester y que también servían para conservar alimentos como el queso y la mantequilla en todo el área mediterránea, Asia Menor, Turquía, Túnez, Italia, España. El rey de Macedonia conocido como Alejandro Magno al que se le atribuye la invención de la Macedonia de frutas es una mezcla de variedad de frutas cortada en trozos pequeños aderezada con azúcar, licor o zumo de frutas. También era un entusiasta consumidor de fruta y miel enfriada con nieve. A partir del siglo VIII, con la invasión musulmana de parte del sur de Europa, entre las que estaban la isla de Sicilia, la costumbre de tomar sorbetes volvió a resurgir después de la caída del imperio romano. La palabra sorbete probablemente procede de la palabra turca servet y ésta procede a su vez de la palabra del árabe clásico sarvat, que traducido significa trago y también puede compartir origen con el verbo italiano sorbire. Los árabes combinaban zumo y pulpa de frutas con miel y aroma y enfriaban la mezcla con nieve. Los cruzados de la cristiandad en su periplo por las tierras de Oriente Medio constataron que los habitantes locales consumían unas bebidas refrescantes hechas de hielo y nieve y trajeron la receta a las cortes europeas. Un médico español llamado Blasius Villafranca, que vivió en Roma durante el siglo XVI, descubrió que el punto de congelación de un líquido se alcanza mucho más rápidamente si se ponía sal nitro en la nieve o en el hielo alrededor de un recipiente con la mezcla de lar dentro. En las Indias se sabía antiguamente que la sal nitro, el cloruro de calcio y otras sales disueltas en el agua provocaban una fuerte bajada de temperatura y viajeros portugueses dieron a conocer este descubrimiento lo que permitió la difusión de tartas frías. A partir del siglo XVII los helados eran consumidos de forma habitual en todas las cortes de Europa. Algunos cocineros que prestaban sus servicios a los reyes y a la nobleza decidieron abrir los primeros restaurantes en países como Francia, Austria, Inglaterra o Escocia para degustar tan exquisito manjar. Francesco Procopio de Icotelli, conocido en Francia bajo el apodo de Le Procop, fue un cocinero siciliano reconocido como el padre del helado. Además fundó en el año 1686 lo que se convertiría en la más antigua cafetería de París, el Café Procope. Notable reducto literario que atrajo a muchas personalidades del mundo de las letras, las artes y la política. El rey francés Luis XIV otorgó licencias reales para elaboración de granizados con fruta, flores de anís, canela, limón, flores de naranjo, fresas y cremas de heladas. La receta del helado de crema del Café Procopio, aromatizadas con frutas, tenían los siguientes ingredientes y formulación. Medio litro de nata, 25 centilitros de leche fresca, una yema de huevo, 375 gramos de azúcar y su confección se realizaba de la siguiente manera. Batir todo y cocinar a fuego lento durante 5 o 6 minutos. Retirar del fuego y dejar enfriar la mezcla. Aromatizar con naranja, limón, bergamota, verter en los moldes y servir. A Procopio de Icotelli se le atribuye además el invento de la primera máquina mantecadora con base de hielo y sal. Alrededor del año 1836, Augustus Jackson alcanzó la fama para crear recetas múltiples de helado y fue pionero en crear una técnica superior en la preparación y la decoración del helado. En el año 1843, Nancy Johnson, de Filadelfia, obtuvo la primera patente de los Estados Unidos por un congelador de manivela para hacer helado a pequeña escala. El congelador del helado era un cilindro de peltre. Estas máquinas normalmente tienen un cuenco exterior y un cuenco interior más pequeño, con un mecanismo accionado manualmente que hace girar una paleta, a veces llamada pastilla, para agitar la mezcla. El recipiente exterior se llena con una mezcla congelante de sal y hielo. La adición de sal al hielo causa depresión en el punto de congelación. A medida que la sal derrite de hielo, el calor de fusión permite que el hielo absorba el calor de la mezcla del helado y que congela el helado. Este modo de fabricar el helado es barato, pero puede ser incómodo y disordenado, puesto que la mezcla de hielo y de sal produce agua salada. Además, el fabricante debe disponer de hielo y de sal, y debe ser reabastecido continuamente para seguir produciendo helado. Tiene muchos inconvenientes. Algunas pequeñas unidades manuales comprenden un recipiente con paredes huecas llena de refrigerante. Estas tienen un volumen de aproximadamente una pinta de 500 mililitros. La paleta se construye a menudo con una tapa plástica. La mezcla se vete en un recipiente congelado y se coloca en el congelador. Las paletas se agitan a mano cada 10 minutos o así durante unas horas, hasta llegar a la consistencia deseada y de sabor. Nancy Johnson inventó el primer modelo manual en el año 1843. A continuación, vendió la patente a William Young, que comercializó la máquina como la heladera con patente de Johnson. Ahora voy a hablar sobre Gothamore. Un confiterio estadounidense llamado Harry B. Barth, desarrolló la novedad de un helado conocido como Gothamore, y desarrolló una cobertura de chocolate que era compatible con el helado en 1920. A Barth se le ocurrió la idea de insertar un palillo de madera en una barra de helado cubierta de chocolate. También voy a hablar del Esquimopie. Un año después de la aparición de la barra de Gothamore, aparece el Esquimopie, empanada esquimal, nombre de marca para una barra de helado de vainilla cubierta de chocolate envuelto en papel de aluminio. Fue el primer postre helado que se vendió a los Estados Unidos y que fue creado por Christian K. Nelson. Ahora es comercializado por Nestlé. El producto fue presentado en Nueva Zelanda en la década de 1940 y fue producido por Tip Top, que ahora es una subsidiaria de Fonterra, la compañía multinacional más grande del país. Respecto al polo, también conocido como paleta o helado de agua picolé o paleta de agua, es un helado hecho a base de agua, colorante, saborizante y azúcar, de forma alargada y con un palo que lo atraviesa para tomarlo. Se hace congelando el líquido alrededor de un palo de manera similar a una piruleta. Este tipo de helado fue inventado por Frank Epperson a la tierna edad de 11 años en el año 1905, durante una tremenda helada acaecida en la ciudad de San Francisco. Frank Epperson mezcló con la ayuda de una cuchara de madera, agua con polvo de soda, para darle un sabor refrescante mientras estaba en el porche de su casa. Sus padres le ordenaron que entrase en casa para llorarse de frío. Frank Epperson se le olvidó su refresco y la intensa helada congeló el líquido dentro del recipiente, con la cuchara de madera adentro. Más tarde, Frank Epperson estaba de frente de un puesto de venta de limonada y se dio cuenta que podría obtener rédito económico de su invento. Primero lo llamó Eppcycle, después Popcycle, y existen otros nombres como Chihiro Freezer Pop, Ice Pop, Ice Loli, Loli Ice, Ice Lollipop, Ice Block, Ice Paul y Chihiro. Los helados cucuruchos fueron mencionados en libros de cocina franceses en el año 1825, cuando Julian Archambot describió un cucurucho hecho enrollado en pequeños barquillos. Otra referencia impresa a un helado de cucurucho comestible aparece en Mrs. I. B. Marshall Cocker Book, escrito en el año 1887 por Agnes B. Marshall, que vivió a mediados del siglo XIX y falleció en el año 1905 en Inglaterra. Ella publicó dos libros de recetas y tuvo una escuela de cocina. Su refeta de un cornet with a cream dice que los cucuruchos fueron hechos con almendra y cocidos en el horno, no pesándose entre planchas. En los Estados Unidos, los cucuruchos de helado se popularizaron en la primera década del siglo XX. En los Estados Unidos, los cucuruchos de helado se popularizaron en la primera década del siglo XX. El 13 de diciembre del año 1903, un neoyorquino llamado Italo Marchioni, recibió la patente estadounidense número 746.971 sobre un molde para hacer tafa de pasta para helado, habiendo afirmado que llevaba vendiendo helado en recipiente de pasta comestible desde el año 1896. Sin embargo, su patente no era de cucuruchos exactamente y perdió las demandas que interpuso contra el fabricante de cucuruchos por violación de patente. Según una leyenda, un repostero sirio llamado Ernest Hanwian vendía zalabia. Es una pasta crujiente cocinada en una prensa grabada, cocinada de forma caliente, para gofres. Ayudó a un vendedor de helados vecino que se había quedado sin platos enrollando una zalabia caliente para tener un cucurucho que pudiera contener el helado. Sin embargo, muchos vendedores que vendían dulces en la Feria Mundial dijeron que ellos habían inventado el cucurucho del helado, citando diferentes inspiraciones. La historia de Hanwian aparece en una carta que escribió en el año 1928 al Ice Cream Trade Journal, mucho después de haber fundado la cornucopia Waffle Company, más tarde la Missouri Cone Company. Los propietarios de Dumar Cones and B.B. Key en Norfolk, Virginia, afirman que su tío, Abedumar, también sirio, vendía los primeros cucuruchos de helado en la Feria Mundial de San Luis. Otros vendedores de la misma feria afirmaron haber inventado el cucurucho. Son Nick y Albert Cabas, David Abayú y Charles y Frank Menches, y también Saba Nadjar. Los primeros cucuruchos se enrollaban a mano, pero en el año 1912, Frederick Bruchman, un inventor de Portland, Oregon, patentó una máquina para arrollar cucuruchos de helado. Vendió su compañía en 1928 a Nabisco, que desde entonces los produce. Fabricante de helados independientes como Ben & Jerry elabora sus propios cucuruchos. La idea de vender un cucurucho de helado congelado, de forma que el cucurucho y el helado fuera un solo producto y que fuera almacenable en un congelador, fue un viejo sueño de los fabricantes de helado. Pero no fue hasta el año 1928 cuando Stabby Parker, de Fort Worth, Texas, creó un cucurucho de helado con estas características para comercializarlo. Él fundó la de Drunk Stick Company en el año 1931, que fue comprada en el año 1991 por Nestlé. En 1959, Spica, un fabricante italiano de helado con sede en Nápoles, inventó un proceso para aislar el interior de cucurucho de barquillo con una capa de aceite, azúcar y chocolate. Spica registró la marca Cornetto en el año 1960. Inicialmente las ventas fueron malas, pero en el año 1976 Unilever adquirió Spica y emprendió una campaña de marketing masiva por toda Europa, lo que hizo que actualmente el Cornetto sea uno de los helados más populares de todo el mundo. Ahora toca hablar de los orígenes del helado soft o softy. El helado suave, en inglés soft serve, o a veces abreviado softy, es un tipo de helado más suave de lo normal. En algunos lugares, como Argentina, este tipo de helado recibe otra dominación, como helado candy. El primer helado soft o helado suave fue comercializado en el año 1938 por G.F. Grandpa Maccala y su hijo Alex Maccala. Futuros confundadores de la cadena de heladerías y restaurante de comida rápida Dairy Queen. El ice cream sandwich o sandwich de helado o bocadito de helado consiste en una capa de helado, generalmente de nata, entre dos galletas, generalmente de chocolate fino y con huecos. La mayoría de los sándwiches de helado tienen forma rectangular. La mayoría de las grandes compañías de helado lo tienen en su menú, también es conocido como alfajor helado. Se cree que el sándwich de helado fue inventado en el año 1890 por los vendedores ambulantes de Low East Side de Manhattan, en Nueva York, Estados Unidos. La pudoría de estos helados ha aumentado constantemente, lo que inspiró a compañías lecheras a crear sus propias versiones de sándwich de helado para sus clientes. Y ahora voy a hablar de los helados de Paila, muy famosos en algunos países de Latinoamérica, como por ejemplo Ecuador. Se dice que ahí es su origen, o al menos es lo que he leído en la web. Concretamente los indígenas tomaban el hielo del volcán Imbabura, ubicado en la República de Ecuador, para la elaboración de este delicioso producto. Por esta razón, los nativos caminaban hacia la montaña para retornar después a la ciudad y barra con hielo y nieve, para sus bebidas congeladas. También cuentan que los bloques de hielo se empacaban en gruesas capas de paja y hojas de frailejón, que operaba a la perfección como helantes térmicos. Luego, se vertía jugo de frutas, azúcar y alguna vez leche, en un caldero grande. Tengo entendido que el material suele ser de cobre o de bronce, en un caldero grande llamado Paila. El heladero lo que hace es girar la Paila sobre la base de hielo, que está recubierta por aislante térmico. Y como ya he dicho, antiguamente se utilizaba paja y hoja de frailejón, pero ahora tengo entendido que también se utiliza fibra de vidrio. La mezcla se va enfriando progresivamente a medida que se empega a la superficie de la Paila y con un cucharón de madera se va removiendo, hasta que, pasado un tiempo, adquiere la consistencia de un helado. En algunos países latinoamericanos, como ya he dicho, tienen muchos seguidores. Aquí en Europa, personalmente, no conozco así ninguna heladería en la región donde yo vivo que sirva de helado de Paila. Por último, vamos a hablar del helado tailandés, también conocido como helado a la plancha o eating pad, o por ejemplo, también conocido en inglés como ice roll o ice cream roll. Es una técnica artesanal de elaboración de helado, que parece que tiene su origen en Tailandia, motivo por el cual también es conocido popularmente como helado tailandés. Este postre es a menudo clasificado como una variante de helado frito o un plato similar a este, y ha empezado a ganar cierta popularidad internacional, sobre todo a partir del año 2015. Según la Wikipedia, los orígenes del helado tailandés se sitúan a finales de la década de 1990, cuando los vendedores ambulantes de los mercados nocturnos de Phuket comenzaron a elaborarlo como un producto artesanal. El helado tailandés se elabora con dos espátulas metálicas, a partir de una base de leche preparada, que se vierte en una plancha de acero, la cual está refrigerada a una temperatura extremadamente baja, que puede rondar desde los 18 grados hasta los 40 grados bajo cero. La base de leche mezclada con aquellos ingredientes que darán sabor al helado, entre los que se cuentan diversos tipos de chocolate y fruta fresca. Dichos ingredientes son friturados y mezclados antes de untarlos sobre la base refrigerada, lo que otorga a ésta la consistencia y forma de un sorbete o postre helado. Seguidamente se le da forma de rollo a la mezcla con una espátula y se sirve el helado en un pote, copa u otro tipo de recipiente. Se suele agregar un acompañamiento hecho con ingredientes similares a los que se utilizaron para preparar el postre, así como cremas y salsas. Yo conocí a un heladero español que sirve este tipo de helado y él me dijo algunas cosas que me sorprendieron un poco. Él me dijo que la plancha que dispone para hacer el helado tailandés la compró en Texas, en Estados Unidos, y que es capaz de enfriar a una temperatura de 50 grados centígrados bajo cero, lo que le permite hacer el helado en 3 minutos aproximadamente. Y aquí va lo curioso. Él me dijo que los orígenes de este helado no están en Tailandia, sino en el Perú, que allí hacían un helado similar sobre una piedra plana. Me pareció una versión un poco extraña, yo no sé si se habrá confundido con el helado de Paila o algo así, no sé. Me parece una historia un poco rara. Si les ha gustado el vídeo, denle un like, dejen sus comentarios, compártanlo en sus redes sociales, suscríbanse a mi canal y activen la campanilla para recibir notificaciones, para que el canal siga creciendo y así pueda seguir endulzándoles la vida. Gracias por su atención.